¡Ah! Hola, soy músico, el gran compositor. Y yo creo super canciones para super héroes. ¡No teman! ¡Super Steady está aquí! Mucho más rápido, fuerte y mejor que nunca. Bien, músico, necesito una super canción de super héroe. ¡Ah! Sí, Super Steady, viniste al lugar indicado. ¿Qué tal esto? ¡Ah! Bastante bien. ¿Y qué te parece esto? ¡Ah! Bueno, eso es interesante. Muy bien. Músico tiene una melodía que compartir. Super Steady, esta es tu nueva canción. Super, 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 su nombre es Super Duper. Y él vendrá donde estás tú, a todo salva a él. Y hoy vendrá a salvarte hoy. ¡Wow! Vaya, gracias, músico. Esa fue una gran canción, pero ¿no crees que es un poco suave y delicada para un super héroe? Oh, sí. Creo que necesitas algo distinto. Dime algo, Steady. ¿Qué haces tú? Bueno, yo soy fuerte. Sí, y rápido. Sí, y muy valiente. ¡Ah! ¿Qué te pareció eso? Sí, bastante bien. Muy bueno. Super Steady, esta cerrá tu nueva canción. Super, 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 su nombre es Super Duper. Y él vendrá donde estés tú, a todo salva a él. Y hoy vendrá a salvarte hoy. ¡Sí! ¿Qué tal? Dime, ¿te gustó Super Steady? Es un poco... vaquera. Ah, sí. Vaquerra, vaquerra. Necesitas algo un poco más... musculoso. Y tal vez... sorprendente. ¡Bú! Ah, sí. ¿Y qué tal esto? Ah, sí. Muy valeroso, muy valeroso. ¡Ya lo tengo! ¡Oh! ¡Esta canción será increíble! Super Steady, esta será tu nueva canción. ¡Oigámosla! Super, 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 su nombre es Super Duper. Y él vendrá donde estás tú, a todo salva a él. Y hoy, y hoy, vendrá a salvarte hoy. Ah, sí. Gracias. Gracias, músico. Es una super canción y me hace sentir súper. ¡Hop! ¡Aquí voy! Sí, músico el gran compositor, dio en la nota correcta... otra vez.